Gracias a Dios Gracias a Dios Porque hoy también hemos comido Gracias a Dios Por la lucha, la fe y la ilusión Gracias a Dios Le doy por haberte conocido Por la alegría Que le da siempre a mi corazón Por la gente que sufre Es un ruego mi canto Porque acaba el dolor de la tierra Porque todos seamos hermanos Con el alma de gracia Por tenerme a tu lado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Gracias a Dios Que el alma me dio de poeta Gracias a Dios Que me dio un corazón de cantor Gracias a Dios Que me ayuda a alcanzar tantas metas Y tantos sueños Construyendo un camino de amor Gracias a Dios Por la suerte que sigue mi senda Gracias a Dios Por el aire, la lluvia y la flor Gracias a Dios Por los mares, el cielo y la tierra Por la verdad Porque hagamos un mundo mejor Por la gente que sufre Es un ruego mi canto Porque acaba el dolor de la tierra Porque todos seamos hermanos Con el alma de gracia Con el alma de gracia Por tenerme a tu lado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Por la gente que sufre Es un ruego mi canto Porque acaba el dolor de la tierra Porque todos seamos hermanos Con el alma de gracia Por tenerme a tu lado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Por la gente que sufre Es un ruego mi canto Porque acaba el dolor de la tierra Porque todos seamos hermanos Con el alma de gracia Por tenerme a tu lado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado Corazón que en la tierra agradece Corazón que en la tierra agradece Corazón por el cielo premiado